Entonces, si él te abre tantas puertas de publicidad para que tú crezcas, entonces él pierde dinero. Definitivamente, y siempre los he dicho, esta plataforma es un negocio. Y nosotros somos empleados sin prestaciones ni un sueldo base. Así, así tal cual. Dice la licha hermesa. Dice Chismosita, yo tengo un crit cake. Dice, ¿y qué crees que mi teléfono ya funciona? Que porque se cambió al 5G. ¿Y qué es eso, amiguita licha hermesa? A ver, soy tan ignorante que no sé qué quiere decir eso. A ver, cuéntame. Para estar informada y saber de qué me estás hablando. Hoy amaneció, dice, con depre doña cuca según. Y de rato dijo, creo que es porque me llegó. Ah, sí, le encanta decir cuando anda menstruando. Que poco a quien le interesa, dice, solo le llega. Que da vergüenza, dice, a los hijos están escuchando eso. Alondra Martínez, ¿y no te va a tocarla verla? Que se levanta de la silla donde esté toda manchada. Incluso se ha sentado en el suelo y abre sus pies. Y ya te imaginarás que se le mira. De mi cueva, dice, hola, buenas noches, pandilla. ¿Cómo estás, Noely? Buenas noches, Gladys. Gracias por estar aquí. Saludindis a todas, dice, me da mucho gusto. Dice que estés mejor de salud. Pues es que hay días terribles. Hay días que de repente me da un bajón de ánimos. Pero es así porque el cuerpo se está reponiendo después de esto. Dice, Yanny, tiene COVID, dice. Le están trasladando a México y de Yucatán, dice. Hace Tabasco. Con oxígeno. Ya no nos dan esperanzas, dice. Me duele, dice, por mi padre. Porque vivían cerquita. Y mi padre era muy apegado a ella. O sea, Yanny, pues hay que tener, como luego dicen, la esperanza muere al último. Ojalá, amiga. Y surja un milagro y salga delante de tu tía. De verdad, Yanny. Dice la estrellita. Estoy en modo oreja. Leydin, dice. Es muy triste, dice. Y una pena, dice. Que era tan exitosa como Tatis. Acabara tan mal así, dice. Quién sabe qué más le falte. Leydin, yo estoy... Pues aplaudo tu comentario porque es cierto. Aquella niña dócil, tierna, cariñosa, sentimental, comprensiva. Que le gustaba ayudar y apoyar a las principiantes. Definitivamente dio el giro más impresionante, no inventado todavía, a su canal. Definitivamente para mí su canal ya es muy malo. Quique se lleva metido ahí de metiche porque así se lleva de metiche. Metiéndose en las cosas de la tatá, ¿no? Y pues definitivamente ahora todo hace morbo. Se sirven unos platones de comida. Y atáscate, Matías, porque ahorita es cuando, ¿no? Demi, mándame un mensajito. Mándame un mensajito. Y te mando la recarga. Gloria Durán dice. Hola, dice Maldosing y saludos. Gracias por estar aquí. Dice, hola, dice, apenas llegando, dice Lupita. Estrellita, ¿cómo estás? Hola, amiguita, dice Reina. Hola, Maldosing y aquí presente, dice. Guillermina, ya llegué. Dice, buenas noches, Maldosita, dice. Y del chisme adicto. Eres de las principales, ¿verdad, amiguita? Gracias por la rosa, Lady. Buenas, dice La Norma Montoya. Dice, buenas noches, Maldosing y por fin logro un en vivo. Dice, me da gusto que ya estés cada día mejor. Sigue cuidándote, dice, mucho. Muchísimas gracias, te agradezco. Dice, la sonidueña, andaba en la otra página, amiga. Acá andamos en el chisme. Linda Flores, que love, dice, desde California. Yanni, gracias, Maldosing y Dios te bendiga. Dice, para ayudarme en este momento tan difícil para mí. Gracias a la persona que la donó. Fue Elisa de Gallegos quien nos donó las recargas. Adrián, dice, cállate, dice, acá entre los hijos. Le dice, no es cierto. Dice, es broma. Dice, ja, ja, ja. Dice, Ochoa Berenice. Hola, buenas noches para todas. Dice, desde Colima. Saludos, amiguita. Ah, pues, si tienes razón. Dice, la Maldosing y Salandra Martínez. Pues, claro, amiguita. Nada más ahí ver los videos y de ahí te vas a dar cuenta. Dice el Adrián. Es que lo que quiero es dinero. Dice, Pipita. La Cuca estaba modelando los calzones, dice la abuelita. Y hoy dijo que tenía ganas de llorar porque las chinches no la querían. Pipita, puro drama eso, puro show. Lo hace para que digan, ay, pobrecita doña Cuquita. Vamos a seguirle enviando dineringuis. Miren. Realmente la señora, para llegar a ese grado de denigrarse, estar haciendo ese ridículo, ponerse unos calzones que parecían de luchador arriba de otra ropa, no es modelar. Es hacer morbo para que usted vaya y la vea. Y ella sabe que eso le funciona. A doña Cuca dice, le hace falta ser colaborador, dice, con la Letita, la Débora y Lore. Dice, una de, una, dice, una, le da una bolsa, dice, con jabón a su niño para que juegue. Es en serio. Es de la que estaban hablando el otro día, que el niño estaba jugando con una bolsa de jabón. Y la gente, quítale la bolsa. Y que no sea caso, es la misma. Elida Montes le dijo a Yanny Pino. Mija, no, no pierdan la esperanza, dice, Dios es quien tiene la última palabra. Oren mucho, dice, doblen sus rodillas, dice, Dios se escucha, dice, no pierdan la fe. Exactamente. Pamachi, ¿cómo estás? Dice, allá tienen la cura, dice, de la hierba santa, dice. Es que se dice, eso de que se metan en la vida íntima de la mona y Jeros, habla muy mal de esas personas. Leidin, pues es lo que estaba diciendo en ese TikTok. Y, y decía que la gente había ido y decía, pues, ¿qué está pasando? ¿Dónde está eso? Dice ella. Y ellos, eh, por abajo del portón que tienen, no, no, yo nunca he visto un portón, que por ahí metieron en el celular para grabar, que tocaban, pero con el celular grabando por debajo del portón. Creo que Cuca no duerme, dice, por estar ideando qué hacer, dice, para llamar la atención de los seguidores. Alondra Martínez. Y déjame decirte que no es la única. Eso ya es viral. Ya es viral en las redes sociales. Mándame un mensajito, Sonny Dueñas, con mucho gusto, mándamelo, amiga. Dice, quiero una recarga, ya que no completar las palabras, dice, no, que me gane la Alexa. Dice, pero es que me relajo en el chisme y casi siempre me quedo dormida. Ay, Sonny Dueñas, amiguita, mira. Es que si yo te hubiera, hubiera hecho eso, estuviera faltando a la palabra de lo que yo dije, las reglas del juego. Sí me explico, pero la recarga sí te la puedo dar. Mándame un mensajito. El otro día, Petra quería 3,000 vistas, dice, y que bañaban a Lupe si llegaban a la meta. Imagínate, Estela López, hacer eso solo por vistas. Ve que no la asco, dice, la Tati ya saca las hijas, dice, para que más deditos arriba, porque ella es puro show y morbo. No, y definitivamente ella es un desastre su canal. ¿Quién quiere ver lloraderas, bailaderas y saltaderas de pompis? Verla escurriendo donde no se hacen los masajes linfáticos, donde las, fíjense, yo no la entiendo. Hacerse una lipo es una de las cirugías más dolorosas que hay. Y yo con esto no tengo ganas ni siquiera a veces de tocar el teléfono, ni ver la tele, ni escuchar ni siquiera el grillo que anda chillando aquí en mi cuarto. Nada, no quiero escuchar nada. Ahora imagínate ella bailando, brincando de pie con el dolor tremendo donde su piel está tratando de rehabilitarse y pegarse nuevamente a su carne, digamoslo así, para que me entiendan. Y definitivamente no tiene reposo para nada. Aman el dinero demasiado. Lunis dice, en una guerra de shows de los estafadores para tener la vista, dice, entre más morbo hay uno, el otro, dice, sube. Entonces, bueno, es cierto lo que dice, si, si enfrente, en el canal de enfrente dicen, hoy subo un canal bailando, el otro canal de enfrente y del lado y del otro lado, dice, no, pues ahora nosotros lo vamos a hacer bailando pero sin ropa. O lo vamos a hacer bailando en una patineta. O sea, cada día están peor las redes sociales. El contenido se perdió definitivamente. Isabel López, se la cuca, les dijo que si querían, les enseñaba la... ¿En serio? Ay, qué guaca, ya dice, imagínense de esta doña cuca. Bueno, pero pues si dijo que iba a enseñar a la mascota, que era un sapo. Ahora imagínense que no enseñó una toalla sanitaria. Dice, para que vieran que andaba en sus días. Imagínense, qué denigrante para una mujer hacer eso. Bueno, pero recordemos también de dónde vienen los orígenes de la señora. Llegando tarde, dice, no me avisó, dice la María Anguilar. María Anguilar, si puedes ir a la página, ahí te vas a encontrar anclado el grupo donde está para que se active la campanita y te avisen a tiempo que tenemos en vivo. Dice la Noelia, qué mejor dice lo de comer hasta que se bañe y dice, ay no. Deme en chancita, nos vamos a ir aquí. Elena Castañeda, gracias por ese corazón. Voy a echarme un clavadito, ples, aquí con estas señoras de Crónicas de una doble identidad. Vamos a leerlas. Vamos a echarnos un clavadito. Miren, los seguidores se encargan de subir las páginas y al rato ellos mismos de darles con todo. Porque empiezan muy bien, de repente ya el contenido no les gustó, ya los enfadó, que ya es lo mismo que esto y que aquello. Una vez que empiezan a monetizar o agarrar dinero o que la gente les mande por la razón que sea, definitivamente cambian las expectativas de cada canal. Y ustedes lo han comprobado, no es invento mío. Ustedes saben que así es. Y el mismo seguidor se encarga de bajarlos, definitivamente. Definitivamente, ya después que estemos un poquito mejor y que ya no tengamos ningún contratiempo sobre esto que estoy pasando. Vamos a tener algunas cosas por ahí que de repente se me ocurren, ¿no? Vamos a saludar aquí un poquito, vamos a leer algunos comentarios de Crónicas. Cindy, buenas noches, dice mi locutora favorita, dice que llegando, dice Barrida, dejo mi dedito y comentario. Gracias, Cindy. Normiux, ¿cómo estás? Dice, ya no tienes recargas hermosa. Normiux, este, no tienes ninguna insignia, Madre Santa. Con mucho gusto te la daba, pero necesitas tener de perdida una insignia. Y con mucho gusto. Dice, Reina, dice, hola, Maldosín, dice, aquí presente. Dice, Zaragoza, dice, ¿cómo estás? Yo tampoco me enfermo a verla, dice, diciendo tantas mentiras de ella misma, dice, se enreda con ella. Pues es que la Letita, su naturaleza, sí es, plebes. Luna Manso, dice, Maldosita, ¿has visto a una niña llamada Carol? Carol, hace en vivo, dice, de maquillaje, tiene 10 años. Me sorprendió cómo contesta muy feo, dice, la seguidora, sí, mija. Carol empezó muy chiquita y créeme que ahora es súper grosera. De veras. Y mucha gente le decía que se fuera, que no tenía edad para hacerlo. Pero bueno, el canal existe porque la gente no lo ha reportado. Un menor de edad no puede tener un Face. Mónica, ¿cómo estás? Miré un video de la tata y dice, con su mamá, dice, pero sí, no es su mamá, Mónica González. Ese es un invento de la tata. Ella no es mamá de ella. No recuerdo, dice, si dijo cosas feas de su mamá porque no le creyó cuando quisieran hacerle algo. Mónica González, te recuerdo que ahorita, bueno, no te recuerdo, te informo, te comunico, te platico. Pues ya sabes que somos bien chismosas, amiga, y el chisme nos encanta. Ahora resulta y resalta que es mentira sobre lo de la violación, sobre la paleta perdida, sobre el engaño de Quique, sobre todo lo que ella está haciendo. La mamá que ella dijo que era su mamá no es su mamá. Y sobre eso que dijo de la violación, su ex empleado dijo que a ella le habían platicado la historia y ella se la inventó para ella. La acomodó como si a ella le hubiera pasado. Ay, Mariana, basto, ¿cómo puede ser? Eso que tú me dijiste se reporta. Me acaba de decir una grosería. Miren, pues menos mal que no soy de tu burdela, amiga, porque si no, imagínate, si te hubiera cobrado hasta lo que no. Pero no, amiguita, no ande de grosera. Mira, te voy a bloquear para poder reportarte y que tú no puedas borrar ese comentario. Obvio, es una cuenta falsa. Traes una cuenta falsa, pero ni modo. Aquí te voy a dar un premio, te voy a reportar por lenguaje que incita al odio y te voy a reportar como casta social. Porque la grosería que dijiste, yo te puedo aguantar que vengas y digas lo que tú quieras. Menos que insultes a las seguidoras y mucho menos que vengas y digas ese tipo de groserías. Plebe, les voy a fijar el comentario de María Basto para que es, bueno, me lo eliminaron. Porque, miren, yo no lo eliminé y yo no tengo moderoderas en esta cuenta. Esto quiere decir que confirma lo de la otra vez que yo reporté mi cuenta, pero bueno. El comentario me lo acaban de eliminar y no lo eliminé yo, ¿no? Dice, Mónica Díaz, dice, pero la cuca todo es lo que hace. Yo iba a fijar el comentario para que ustedes lo podieran reportar y me lo eliminaron. ¿Por qué lo hizo? No sé, pero ahorita voy a ver el nombre de el moderador que lo borró. Dice, Mónica Díaz, dice, pero la cuca todo eso lo hace por morbidistas. Exactamente, por eso lo hace. Esa es la razón tan fácil. Ese moderador acaba de cometer un error en esta página, plebes. Cada día la tiene, dice, más atrevida y la cara más manchada, dice, y sucia, dice. Y los polvitos mágicos, dice, no, pues sí, los polvitos mágicos hace que su cara esté así. Sí, dice, es grosera y ofensiva, dice la Lulu, así es. Ya la, ya la, bueno, no la bloqueé yo. Aquí me dice que fue un moderador. Yo no tengo moderadores. Bueno, sí tengo moderadores. Yo sé a quién tenía de moderador en esta página, el cual le pregunté yo la otra vez que si la habíamos eliminado. Y pues había dicho que no. Pero a mí mi reporte me decía que sí. Y pues acaba de eliminar mi comentario, el comentario de esta persona. Dice, Yesenia, el otro día, dice, doña cuca se sacudió la nariz. Uy, ya te imaginarás. Ante no he hecho los mocos en una tortilla. ¿Quién tiene el video? Dice, de la Lore, donde su niño diciendo que come jabón. Dice, será cierto. Bueno, Perla, yo había escuchado, yo no vi el video, pero estaba escuchando que estaban diciendo comentarios que el niño estaba jugando con una bolsa de jabón y que estaba comiendo jabón y la mamá no hacía nada. Maya, ¿cómo están, mamá? Yo ya no voy a hablar de doña cuca porque me restringieron mi cuenta por 30 días. Solo dije la verdad. Pues sí, amiga. Pero una palabrita que tú tengas, si ellos la tienes, los tienen en el ergonismo, vas para afuera. Rapidito te bloquean. Yo tampoco sigo a la Letita. Dice que me sigue saliendo sus videos y cada vez que sale los bloqueo. María, María la del Rosario Ruiz a lo mejor tiene varias cuentas. A mí me bloqueó en todas sus páginas. Dice, y no veo sus videos. Solo a veces, dice, veo comentarios y le digo una que otra verdad. Dice, me bloqueó porque nomás le pregunté, te vas a bañar. Dice. Hoy mira la tatá, dice. Y el Quique dijo que tatá ya no hace maquillaje porque todas le copian y se levantan el cuello diciendo que eran técnicas de los logger. Dice, y que ella que sabe más la tatá, por eso ya no hace maquillaje. Cintia, el otra vez comentó Doña Cuca algo parecido sobre que alguien le copiaba sus maquillajes. ¿A quién se le ocurre? Los maquillajes que es están tremendos de feos. Y la tatá dijo que ella ya no iba a enseñar. ¿Para qué? Para que se fueran a hacer canales y copiaran sus técnicas. O sea, a la tatá se le olvida que hay infinidad canales mejores que el de ella, con técnicas mucho más nuevas y más relevantes que lo que ella enseñaba. Entonces dije yo, guau, pues ¿a qué hora perdió el piso esta mujer? Y dijo que ella ya no iba a enseñar a nadie porque eran bien copionas. Y eso que tú dices es verdad. Solo en una le dijo que otra vez dice de los comentarios cuando no está en vivo, dice la Cindy. Elena dice, buenas noches Malzingis, ¿cómo puedo ganar una recarga? Elena Pérez, tienes dos insignias amiguita, nada más que te chequen, déjame que te chequen. Y ahorita yo te digo, es la primera vez que yo te veo por aquí. Tienes un insignia de compartida y de banderita, mándame un inbox. Ah, chileando ando. Si me lo sí que a eso está grabando fuera de su casa de la Monijeros, esos suspigamientos, dice, no está bien, dice que lleguen nada más de sorpresa. Maya Rivera, es lo que estaba diciendo ella, que ¿por qué estaban haciendo eso con ella? Que ella no se metía así con la gente y realmente estaba sorprendida de lo que han llegado. ¿Cómo estás, amiguita Carmen? Y gracias por estar aquí, espero que estés súper bien, amiga. No me han mandado mensajito. Gracias a la Celi Plácido por esa florecita. Hey, 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 ¿cómo estás? Vete a la media, gracias por acompañarnos, amiguita, muchas gracias. Marta González, decimosita, la hermana de Doña Cuca, dijo que no podía ser en vivo porque no tenía señal. Pero se me hace raro que cuando la Cuca está ahí, todos hacen en vivo sin problema, dice. Marta, muchas veces si tienes Wi-Fi en aquellos lugares no te funciona. Pero si tienes, obvio, si tú traes saldo disponible, puedes hacer los en vivos buscando señal en los lugares que estás. A veces se puede. ¿Cómo estás? Gracias a la Celi Plácido. Buenas noches, nuevamente, vete a la meda. Acá estoy, dice la Londra Martínez. Si no cita a la Tati, dice la última coca en el desierto. Reina Rosa, definitivamente sí. Pero tiempo al tiempo le va a pasar lo que al canal de Yuditsita Blog. Cuando ella falleció, lamentablemente, pues sucedieron muchas cosas. Su marido nunca, bueno, no anunció el fallecimiento de la señora para seguir estafando a la gente por la red sanidad. Bueno, no estafando porque Yuditsita no estafaba. Él empezó a estafar a la gente porque no le avisó que Yuditsita había fallecido. Dice, dale Salazar, buenas noches, ¿cómo estás? María Montenegro, muchas gracias por estar aquí. Dice, ya la reporté. Dice, muchas gracias, Lulú y Roberto. Dice, pues, ni modo, amiguita, lo gustas, Flores, es un canal de chisme. Aquí hablamos de todo parejito. Y ni modo, si me bloquea, no hay ningún problema, amiguita. Aquí hay de todo y para todo. Cuídense mucho, que le vaya muy bien. Y yo le voy a ayudar si usted quiere. No, no batalle, no se estrese. No se ande estresando porque se la va a llevar el cupo. Y mire, yo le voy a dar raite. Ya no va a batallar, amiguita, la Urdes, Flores. Que le vaya muy bien, amiga. Bye, bye. Ah, dicen los Mux, tengo insignias de fan destacado. No, no tienen ningún amiguito, yo te estoy viendo aquí. Dice, pero córrele, dice la Yasmín, le dice la Lourdes Flores, te está tardando. Hola, chismosita, saludos y bendiciones. Dice, muchas gracias, María Lourdes Ávila. Ayer, dice, yo miré el comentario de María, esa María Vaso. Sí, mija. Ahorita lo raro es que ahorita voy a revisar porque dice que un moderador me eliminó el comentario y yo no tengo moderadores. Yo tenía dos, pero ya no son moderadores. Entonces, ahorita vamos a revisar eso, ya que termine el en vivo. De hecho, este, no sé si recuerdan, este canal cuando hablaba del canal, le hacía crítica al canal de la Cuca. Ay, que no sabes hablar de otra cosa, que nada más a la Cuca criticas y que no sé qué y que no sé cuándo. Y ahora que cambiamos la dinámica de hablar de varias personas, blogueros, influencers o creadores de contenido, hasta se les bota la chavaritia. Entonces, nadie les entiende, señores. Pero bueno, yo entiendo muy bien las redes sociales y que es, se puede decir, un monstruo de mil cabezas. Tiene muchísimos pensamientos diferentes, ninguno igual. Ya se fue María Lourdes, le ayudo un poquito. Giselle Yoes, gracias. Gracias por estar aquí, María Moreno. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y si la da después, ya no podrá, dice, hablar de todas ellas. Dice Isabela, muchas gracias. Sí, pues sí, es que nadie les entiende. Reina Rosas, ¿cómo estás? Gracias por ese monito. Margarita, buenas noches. Malducín, que se aquí presente. Gracias, amiguita. Qué delicada, dice la Lourdes, ¿verdad que sí, Pamachi? Dice, Chinosita, tendría oportunidad de una recarga. Luna Manson, mándame un mensaje. Mándame un mensajín, Gis. Reportó una incómoda, dice que se filtró por aquí. Sí, Cindy. Ahí andan de incómoda. No se pueden sentar las ingratas. ¿Cómo estás, Alexa Villalobos? Gracias por acompañarnos. Dice, váyase por la sombrita chula. Me dice, le dice el Yasmín. Ya lo mandamos a pie. Gracias, Silvia, por desvelarte junto conmigo. Muchas gracias. Y es temprano, ¿eh? Elida González, buenas noches. Dice, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Soy de Monterrey, Nuevo León. Elida González, ahora os hasta Monterrey. Doña Cuca enseñando sus calzones. Dice, de viejita y como la miraba, calamardo. Dice, con cara de fuchi. Demi Cuevas. Es que tú, eso es actuado, Demi. Y eso es para jalar vistas y reproducciones que se convierten en dinero. Obvio, ¿verdad? Bueno, ya echamos una vista aquí. Ya venimos y nos echamos un clavado. Vamos, echamos un clavado en Chismeando Ando. ¿Qué les parece? Muchas, muchas gracias. De hecho, yo estoy en un grupo de la Yeri, donde le tiran mucho. Y sale una de las moderadoras y les dice, ¿qué está pasando con ustedes? Dice, este es un canal para tirarla a la Yeri Moadis. Y ustedes aquí defendiéndolas. Dice, pues es que en un grupo tan grande tiene que haber de todo. Tiene que haber variedad. Aquí estamos en el grupo de Chismeando. Espero que estén muy bien todas las siguieras que están aquí en Chismeando Ando. Ándele, pues, ya me equivoqué. Es que como tienen el mismo logotipo. Ah, bueno. Sí estamos, correctas. Vamos a saludar. Vamos a saludar. Chichochina, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Está saludando a No Cuentes Ovejas. Dice, hasta dulces y gelatinas. Dice, se manda a hacer, dice, el golosón, dice. ¿De quién estamos hablando? No, hombre. Es que acá está el chisme diferente. No Cuentes Ovejas, le dice a la Chichochina. Dice, y sus cremas de avellana. Dice, untable. Me imagino que también han de tener. No te creas que no, dice. Vámonos, eso ya me sonó como a sexo, ¿eh? Yaretsita, ¿cómo estás? Yara Makeup. Quien quiera seguir a Yeri, a la Yeri o Yare. Bueno, mejor Yare. La Makeup. Vaya y sígala, plebes. Vaya y sígala. Se va a divertir un rato con ella. Estoy en modo oreja, dice la Marrufo. Perfecto. Hola, Maxingis. Dice la Marrufo. Gracias, gracias por estar en modo oreja. Guadalupe, cerca. Gracias por esos deditos. Saludos a todas las presentes, dice la Yare. Muchas gracias, Yare. Aquí anda también la Betty, a la Meda. Aquí anda también en el mito. Tingis, tingis. Nelly, saludos. Dice, chismosita. Llegando y dejando dedito arriba. Saludos a todas, dice, esas hermosas mujeres. En el Life de San Juan Bautista, California. Dicen, pues saludos hasta Juan Bautista, California. Bien avergonzado, dice, con esta pareja de tatuados. Dice que, 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 que boca, dice, de la calle se cargan entre de pura chiripa, dice. Y da nombre que boca tener la pareja. Nelly, pues es que es su contenido. Así, ellos son creadores de ese tipo de contenido. Hay mucha persona que tiene mucha empatía con ellos y les parece lo que dicen a otras, ¿no? Pero desafortunadamente así empiezan. Suben muy rápido y de repente los van a dejar caer. Nelly Tinta, ¿cómo estás? Marta González, de la tatá debería, dice, aprender de la sencillez de Lupita Cardosa. Ay, a mi pobre Lupita le han hecho y deshecho la ingrata. Ahorita la traen de bajada. Algunas personas, no son muchas, porque ella empezó su canal de, hablando de consejos de autoestima para personas gorditas, ¿no? Y empezó a decir que yo, que esto, que aquí, que me amo, me quiero. Ella al principio lloraba mucho porque no se aceptaba. Con el paso del tiempo, ella aprendió a aceptar su cuerpo, a aceptarse como es y ya saben el proceso. Y muchas le están reclamando que ahora va al gym, que quiere comer sano, que cuida su figura. Entonces le dice la gente, Lupita, ¿pero qué no decías tú que a ti no te importaba tu cuerpo, que así lo querías, que así eras feliz, que así te amabas, te querías y te respetabas? Entonces nos engañaste, le dijo, porque no es verdad ya. Entonces ella le dijo que ella tiene que mantener su cuerpo sano porque también hace daño estar en ese estado. Eso, cosa que se contradice con todo lo que ella inició. Y ahí andaban varias que otras dándole dolorecitos de cabeza a Lupita Cardosa. Qué bonito dice, y la Imari Colín dice, hola más los índices, te escuchas mejor, sabes que yo sé bien que no puedo participar en tus rifas, dice la Imari Colín. Amiguita, hay que echarle ganas claras que así vas a llegar a poder a participar. Qué bonito fondo, ¿verdad que sí? Espero que, qué bueno que no les mario. Dice Chismosita que puedo reportar una página que piden estrellas en sus lives. Entonces, Adriana Chavarría, te voy a decir algo. No está prohibido pedir estrellas. De hecho, a los que tienen canales saben que el Face te dice promoción a las estrellas. Comunícales a los seguidores para qué y por qué las necesitas para que te las envíen. De hecho, ahí dice, haz un video para decirle a las personas para qué, por qué son las estrellas y cómo te pueden enviar. Entonces, lo único malo de esto es que es ese mal uso de ellas. Porque ahí dice que tú le pongas para qué las quieres. Muchos piden para tatuajes, para liposucciones, para irse de vacaciones, para comprar estufa, refrigerador, lavadora y etc. ¿No? Y pues la gente reacciona de esa manera y les da. Pero realmente, tú puedes decirle a la gente, tengo estrellitas que me quieren enviar, es para ayudarme el canal, para esto, para aquello. Y para que ustedes me demuestren que les gusta mi contenido. Es como un incentivo. Y no te van a sancionar porque tú las puedes pedir. Así es la regla del Face. Y que me desmientan las que tienen estrellitas, si no es verdad. Ahí dice, ahí están las reglas y si tengo oportunidad, se las voy a leer un día. Dice la Leidin, pues la Mona y Jeroz deberían, dice, de una orden de restricción, dice, para que nadie se arrime a su casa sin consentimiento. Leidin, pues sí, pero deberían de tener, tiene que tener nombre y cara para poderle hacer una orden de restricción. ¿Cómo estás, Tomás Evelia? Gracias por estar aquí. Dice, hola, espero que estés bien. Dice, ¿cómo? Es que el México, donde Lupita está, dice, construyendo, necesita un permiso. Donde tú construyas, Evelia, en cualquier parte de México, tienes que tener un permiso. El día menos esperado, si te llega a caer la autoridad, en este caso los ayuntamientos, si no tienes ese permiso, pues, ahí, 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 que te vaya bien. Te dan una multota. Ahorita dice, vengo, voy a cenar. Ok, Chata Medina, muchas gracias. Hortensia Patino, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. No, no, no te había visto por estos rumbos. Dice, amá, dice, la chuchochina, dice, me atormentando, dice, me está diciendo, se choza. Amiguita, es que es la verdad. Eres muy se choza. Josefina Granado dice, voy llegando al chismesito. Ay, amiguita, te vas a tener que aventar la repetición. Oye, dice, ¿qué pasaría con el Antonio Nava? Ay, anda, amiguita, ay, anda, de chismoso, anda todo lo que da. Cuando no está en modo oreja, se avienta la repetición. Así es, se sentía Doña Cuca con sus calzones, dice, como, como luchadora sin pompudo, dice la Alondra Martínez. Ay, es que es tremendo lo que hace, ¿verdad? Ni con relleno le iban a quedar así, dice, Valeria, ¿cómo estás? A ver, dice, a ver, ¿qué piensas de Lore? Porque en lo personal se me hace que es otra Lupe. Valeria Flores, yo no he visto el canal de Lore, la que mencionas. Yo solamente escuché y miré aquí en mis comentarios que estaban hablando de ella, comentando sobre la bolsa de jabón con la que estaba jugando el niño. Y la gente, obvio, le estaba diciendo que el niño se está comiendo el jabón, que el niño está agarrando la bolsa, que quítale la bolsa al niño, pero nada más. Pero, si ustedes me hacen favor de mandarme el inbox del canal, pues, obvio que le damos una ojeadita. A ver, ¿qué pensamos y hacemos crítica de su canal? ¿Qué les parece? Marta González, dice, se fijaron que Letita se mira bien a gusto, dice. ¿Dónde está sin tener que cuidar a Patito? Luego, cuando la van a visitar, dice, se enfoca más a hablar con sus pechochonas, dice. Y Patito nomás gritando. Marta González, se ha visto y se ha confirmado que definitivamente esa señora maneja a Patito en las redes sociales por dinero. Porque ella sabe que al mostrar la discapacidad de esa niña, muchas madres se van a identificar y le van a hacer llegar ayudas. Alondra, ¿cómo estás? Dice, ¿pero cuándo? Pero Cuca, dice, ¿qué mal cae? Dice, anda limoneando a las estrellas después de que se va de vacaciones y anda llorando para, dice, pagar las bañiles. Alondra Martínez, cada vez que hace eso, es la misma lloradera, acuérdense. Se va de vacaciones, gasta todo lo que puede, después no tiene para gas, no tiene para tortillas, no tiene para pagar aquí, no tiene para pagar la copa, el eléctrico y todo lo que se venga, ¿no? Así es, ya la conocemos. Carmen, ya estoy bien, dice, malucita, con mucha fe, dice, mañana te mando mensaje, gracias a ti, te escucho mejor. Ah, bueno, voy a esperar tu mensaje, amiguita, muchas gracias. Lupe Paraciel, de Nacho Libre, dice, ¿verdad que sí, Lulu? Tal cual. Socorro Hernández, dice, ¿cuánto vale una estrellita? Un centavo de dólar, amiguita, o un centavo de peso mexicano, eso es lo que vale. Patricia Romero, dice, saludos desde Nicolás Romero, Estado de México, saludos Patricia Romero, hasta el Estado de México. De hecho, amiguita, de las estrellitas que te pagan, un ejemplo, si tú llegas a reunir en dos meses, que es lo que te cotizan, 200 estrellas, un ejemplo, el Face te va a quitar la mitad y te va a mandar la otra previo pago de impuestos, ¿no? O sea, prácticamente no llegas a ganar mucho. Sí, valen un centavo, estrellita. Sol Pérez, dice, hola, chismosita, oye, chismosita, y si se llena la varita de estrellas, se pagan en dólares. O sea, el Face siempre te va a pagar en dólar, te va a convertir en peso mexicano. Pero, ¿cuánto sería un peso mexicano, dice? Mira, la estrellita vale un centavo, y cuando se llena la línea es para la fiesta de estrellas. Y hay otra línea que es tu meta. Tú te pones la meta, cuando la llenas tienes que abrir otra y explicarle a tu público para qué la quieres, para qué quieres las estrellas. Entonces, si tú das doscientas estrellas, son veinte pesos mexicanos. Eso sí es cierto, dice Leiding Caso. Saludos, dice a Antonia Mata. Gracias, amiguita, por estar aquí. Otra descuidada, dice, como Cuca, dice, con los niños. Sí, imagínate jugando el niño con el jabón. Miren, hay niños que huelen las botellas de champú, en especial el capriz, que tiene olores como de fresa, manzana, cereza, que huelen muy bonito. Y los niños se han llegado a tomar esas cosas, ¿eh? Por el olor. Miren, que dijeron que antes actuaba normal y de repente empezó a actuar, dice, como la tatá, dice, y la cucona. Mira, aquí anda Antonia Mata y se modó oreja. Me acaba de hablar, dice, una vecinita y dijo que la Naye sí estaba, ¿no? Porque ya no está o que otra vez está en estado de gravidez. ¿A poco yo vas? Imagínate. Dice, pues es que los videos y las fotografías que hay son de veras, no puedes negarlo. Y están sacadas de los videos que tomó, a menos de que Doña Cuca le haya puesto un disfraz como la panza de la tatá el otro día, ¿no? Que salió embarazada, igual que la Yeri. Ana López dice, yo a diario llegando tarde, dice, pero aquí apoyando, dice, y compartiendo saludos. Gusto que ya estás recuperándote, cuídate. Es que es un ir y venir. Todavía me falta, yo creo, como un mes, pero es tremendo esto que hicieron. Maya dice, esa lore es muy descuidada con el niño. Le da de comer y tiene sus manos de lo más sucia. Sabe que ni siquiera lo hace. Imagínate, pobre criaturita. Ay, no. Ayer presumió Doña Cuca una tarjeta que le dieron de los bonos con una risa. Dice, ¿qué? Coqueteaba, dice, a las seguidores. Ay, Alondra Martínez. Ella no pierde la oportunidad de burlarse de sus seguidores cuando le daban cosas o cuando le mandan y le envían. ¿Por qué ya no le mandan aquellos cartones donde le enviaban muchas cosas? Porque ya la gente ya no le creen. Igual cuando inventaba que el DIF le había dado despensas y nada, que ella compraba las despensas. Ayer en un en vivo, dice Doña Cuca, estaba mostrando regalos que le mandaron. Luego alguien notó que traía faja puesta y la Cuca se molestó. Pues sí, Marta. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Sería ser segunda vez? O sea, ¿otra vez? Santa Cachucha. Imagínese usted. Ahora está colaborando, dice, con una página. No digo nombre ese para no dar promoción. Ok, me parece perfecto, Noelia. Déjenme seguir leyendo los comentarios. Uy, dice, yo pensaba que les daban un dólar por estrellita. No, amiguita. No, socorro Hernández. Bueno, fuera. Imagínese usted. Bueno, las personas a las que les di recarga, mándenme por favor un inbox. Ah, chismiendo, ando. Porfis, porfis. Ahorita estamos leyendo a los seguidores de ahí. Y ahorita nos ponemos de acuerdo, Arre. A ver, dice, ¿quién andaba? Dice, buscando al Antonio. ¿A qué andaba? Acostada y recuperándome aún, dice, la Yobas, le dice al Antonio. La Maya ya no la enseña ni cuando se fueron de vacaciones a la playa. Yo pienso que algo esconde Doña Cuca. Marta González, pues el año pasado decían, andaban todas pero bien emocionadas y andabas bien ahí. Pues no puedo usar esa palabra, pero andaban tremendas diciendo que la niña estaba embarazada. Beto a saber. Después escuchaba el llanto de un bebé, dijeron que no era de ella. Y ahora otra vez sacaron lo mismo. Pues ya no se sabe. Estaba mal, Lucita. Perdón, dice, es correcto. Ella estaba, pero la criatura no nació, dice, con trisonomía o algo así. Dice, por eso la Cuca no sacó. Órale, será cierto todo eso, mija. O sea que el bebé falleció. Qué lástima. La verdad, qué tristeza que haya sido así. Pero aquí lo único que se le estaba haciendo hincapié a la señora es el descuido de la niña, ¿no? No, no sé qué sería eso, pero pues qué, qué lástima. Dijo, doña Cuca se compró, dice, chines porque curiosamente se le pierde. No creo que la tira, dice. No, hombre, no lo sabe lavar, mi hija, y las tira a la basura. Imagínate tú. Pero Calderón, dice, chismosita en el video de Letita, checa, dice, empezando el video, hizo la seña que se callaran. Es pura mentira que según ella está en depresión, dice, la adora la exploradora. Vero Calderón, es que creo que hasta el día de hoy ustedes no se han dado cuenta que la señora se lleva inventando un montón de cosas. Que la casa donde vive renta, una persona que realmente está necesitada y no vive en una pobreza extrema, no va al Sam a surtirse de esas cantidades de mandado. No tiene una mascota de ese tamaño donde come kilos de comida para los perritos, porque esa mascota está bien grande, ese perro que tiene está enorme. Ni tiene una casa de ese tamaño. Ni tampoco tiene una camioneta y un carro de los más nuevos. Ni tampoco tiene negocios. Pero bueno, las redes sociales son tremendas. Dice la Sol Pérez, hay un bungalow donde se quedó, dice la cuca, cuesta 10 mil dólares o pesos. Pero ahí en Guayabito, dicen, no permiten ruido ese. Lulú y Roberto en la Petrita le dijo a Lupe que sí se andaba encuerando. Uy, mi hija, no lo dudes. Bueno, chicas del Coruyuyo, ya me voy. Agradezco infinitamente, de verdad, a todas las chismosas que vinieron al en vivo. Les agradezco, de verdad, a todas las nuevas también. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida por que estén así, aquí, perdón. Ahorita váyanse a Inbox para hacerles inmediatamente la recarga. Arre, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos mañana si Dios quiere. Sale, bye. Sale, bye.